Saludos amigas y amigos de que belleza de oferta, bienvenidos, bienvenidas nuevamente Día, no sé, 26, 27, ya vamos para un mes Sé que me van a baniar el video por la música, pero no me importa Miren, todo es cuestión de actitud Hoy yo me levanté adolorida, pero saben qué, no me importa Me peiné nuevamente, me puse ropita y miren, me puse a recoger un poquito la casa No puedo hacer mucho y estoy todo el tiempo así Pero, les tengo que decir que todo es cuestión de la actitud que tú le des Me levanté que me sentía horrible, pero me vestí aunque sea para estar en la casa Yo creo que aquí, yo creo que, y si lo amarro aquí, se verá mejor Es que estoy tan redondita Con esto, yo creo que se ve bien Sí, yo creo que me veo mejor así No sé Pero miren, tengo que recoger una basurita, tengo que fregar unos trastecitos No sé, es que como estoy, no me cierro Tengo un montón de foam dentro de mi faja, que ustedes no se quieren imaginar Que todo esto que tengo aquí es foam Ah, miren, ahí se nota la divisa, miren Bueno, quería decirles que ánimo, ánimo, ánimo Todos los malos tiempos culminan Pero, hacemos que el momento sea peor de lo que es O un poco mejor de lo que podría ser Así que yo, estoy bien contenta hoy Miren, tengo que limpiar un poquito, ayudar a mi hermana en la casa Pero, lo que pueda ser, como lo podamos hacer Lo importante es coger, miren, un poquito de ánimo Y dejarse todo en las maletas de Dios Así que, les mando un beso Y gracias por acompañarme en esta travesía un mes Todavía no me he recuperado Todavía no puedo pegar los muslos Pero, vamos a empezar a hacer las cosas como las tenemos que hacer Nos vemos, vamos para Miami en unos días, para la cita Chao